¡Hey, culebreros! ¿Cómo están? Por aquí les presento una faceta del abuelo que de pronto ustedes desconocen. El abuelo cuando era más pequeño, él era un campeón en el yo-yo, ¿sí o no, pa? Usted le iba muy bien jugando yo-yo, ¿sí o no, pa? Cuando jugaba con los amiguitos. Eso fue hace como 100 años, pero no importa. El abuelo todavía recuerda cómo es que se... ¿Cuál es que se ha ido, hombre? Bueno, hace menos. Hace por 80 años. Pero el abuelo todavía se acuerda bien cómo hace los trucos y cómo juega con el yo-yo, ¿sí o no, pa? ¿No va a enseñar unos trucos hoy? Va a enseñar unos trucos bien sabrosos. La bala es muy teso. Ese era el truco. ¿Qué pasó aquí, yo? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó usted? ¿Va a quebrar un vidrio? Venga, aléjese un poquito que esto está como peligroso. ¿Usted no sabe que usted sabe jugar con el yo-yo? ¡Pero vamos a ir chimbiando a cosar cada uno! Pero yo no estoy haciendo nada. ¿Usted no sabe jugar con el yo-yo mucho? Ya lo desarmó. ¿Por qué le quitó la pita? Se dañó esa chimbada, se dañó, yo no la quité, no se dañó. ¿Usted lo dañó? Sí, sí, se dañó, lo dañó, se lo dañó. Se dañó esa chimbada. ¿Y ese es el yo-yo de 2.000 pesos? Mira, este es el yo-yo favorito del niño. Sí, vea. Papi, vea, le dañaron el yo-yo. ¡Ay, no! Vea, 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 para que le compre dos, vea. Comprele dos. ¿Para qué, de los 35 que valió? ¿Los qué? 35. No me crea tan huevona a mí que no quité 35. Ese es el yo-yo. 35.000 pesos. No me crea tan huevona a mí. Le sacamos la factura. ¿35.000 pesos, yo-yo? Sí, no me crea ni tan huevona. Valió 35. ¡Hare, chinga, no se ha descabado! ¿Dónde está la factura del yo-yo? La factura de 35. Ah, valió 35. ¿35? No me crea tan huevona. O sea, usted viene ya las cosas del niño y no las va a pagar. ¿Pagar? Sí, 35.000. Yo le pago a esa chingada. ¿No es que ese es original? Original de las huevas. Usted es el huevona. Y él es muy bien y no quiere usted muy mal y pesa. No, los otros 30. Los otros 30. ¿Usted no reciba nada? Los otros 35. ¿Usted es que el huevona o qué? Papi, 30 y 30. ¿Vale? Sí, otro, otro. Sí. Otro, no jodas. Me quieren tumbar. ¿De los pinos? Me quieren tumbar a mí. Es que usted... Y me creen... ¿Usted para qué dice que sale a jugar yo-yo? Yo para qué dice que sale a jugar yo-yo. ¿Usted no sabe jugar eso? ¡A usted y yo sí sé jugar! ¿Usted no sabe jugar? No es como el malo. ¿No estaba malo? ¿Cuál malo? ¿Usted no sabe jugar eso? Eso es lo vale usted en pelota y bien bañado. Usted es que el huevo no me... No me trata el huevo, no, mío.